Y una banda de narcotraficantes extranjeras logró ser desbaratada en nuestro país. Los sujetos ingresaban la droga a un condominio de edificios y para pasar desapercibidos ocultaban la droga en maletas. La nota es de Leonardo Cuña. 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 En la primera etapa del allanamiento se encontraron 211 kilos de cannabisativa y poco más de un kilo de clorhidrato de cocaína. Esta organización criminal en forma permanente y periódica se cambiaba de distintos inmuebles, específicamente en departamentos que arrendaban por una temporada en la zona central de la región metropolitana, lo cual dificultó de alguna manera la identificación de las personas como también su ubicación. En el primer allanamiento hubo dos personas detenidas, ambas de nacionalidad extranjera y con situación migratoria irregular. Además, se encontró una pistola 9 milímetros apta para el disparo y 14 cartuchos, también 9 milímetros. Se logró la detección de dos ciudadanos colombianos y la incautación de más de 213 kilos de cannabisativa. Pero el trabajo investigativo llevó a una segunda etapa de allanamientos, la cual, como era de suponerse, no era menor. Más de 53 mil gramos de marihuana y 505 gramos de clorhidrato de cocaína. Quienes mantenían en su poder y lista para su distribución más de 54 kilos de cannabisativa y medio kilo de clorhidrato de cocaína. Los detenidos esta vez fueron más. Cinco sujetos se logró detener la PDI, todos colombianos. Se detuvo cinco ciudadanos colombianos. Uno de ellos mantenía una expulsión vigente en nuestros sistemas computacionales, lo cual había sido materializado ya en el año 2014. No obstante eso, esta persona ingresó nuevamente a través de las fronteras en forma irregular, encontrándose en la actualidad detenido por tráfico de drogas. Incluso encontraron 5 millones 875 mil pesos en efectivo. La sorpresa, eso sí, vino cuando personal de la PDI encontró un arma de fuego, la cual, al parecer, proviene de territorio boliviano. Esta estructura criminal para el resguardo y su seguridad mantenía armas de fuego. En ambas fases se incautaron dos armas de fuego. En esta última fase se incautó una pistola, cuyo cuño presenta inscrito perteneciente a la penitenciaría boliviana. Otra sorpresa, uno de los detenidos ya contaba con una expulsión. Es decir, había sido enviado a su país de origen, pero todo indica que volvió a entrar a Chile, esta vez por un paso no habilitado. Se detuvo 5 ciudadanos colombianos, uno de ellos mantenía una expulsión vigente en nuestro sistema computacional, lo cual había sido materializada ya en el año 2014. No obstante eso, esta persona ingresó nuevamente a través de las fronteras en forma irregular, encontrándose en la actualidad detenido por tráfico de drogas. Durante la jornada de este viernes fue el control de detención y posterior formalización de los detenidos, quienes quedaron en prisión preventiva por lo que dura la investigación. Durante el transcurso de esta jornada se realizó el control de la detención de dichos imputados, quedando en prisión preventiva los cuatro imputados de nacionalidad colombiana, a quienes se les imputa esta gran cantidad, lográndose de esta forma la incautación de más de 50 kilos de marihuana, así como también de un arma de fuego, diversas cantidades de dinero, vehículos y especies de valor. Todo lo incautado ha evaluado más de 1.400 millones de pesos, importante operativo que logró sacar de circulación una importante cantidad de droga y de paso desarticular una peligrosa banda de narcotraficantes provenientes del extranjero.